Las culturas regenerativas son prácticas que exploran la relación entre las personas y las naturales para sostener la vida en todas sus expresiones. Muchas de ellas se conectan con disciplinas como la ecología, la tecnología y la economía, pero también con saberes populares como las huertas y las ollas comunes, que han sido formas históricas de organización comunitaria. El programa Culturas Regenerativas es una iniciativa realizada en conjunto con la Fundación Siemens, organización sin fines de lucro, que promueve el desarrollo social en América Latina. Trabajamos juntos para abrir el Centro Interactivo como una plataforma donde se pueden desarrollar proyectos dedicados a la recuperación y la resiliencia del tejido social y ecológico de nuestro entorno. Una de las próximas actividades es un mapa socioambiental del territorio, un diagnóstico participativo que realizaremos junto a vecinos, vecinas y organizaciones sociales e instituciones del sector para conocer su realidad social y medioambiental. Este levantamiento nos permitirá tejer redes de colaboración con distintos actores, así como diseñar talleres y actividades formativas que sean un aporte en este territorio. También estamos trabajando en una curaduría regenerativa con artistas que realizarán una residencia en el Centro Interactivo, para promover juntos una mirada más amplia de lo que entendemos por prácticas regenerativas y sus implicancias en este lugar. Gracias. 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 Gracias.